Imagínate esta película, Raúl Julia pensado como como Diego de la Vega y Chayanne como el zorro ¡No! Eso iba a pasar Sí, Chayanne estaba entre los nombres ¡Mierda! No me imagino, por alguna razón no me imagino Bando el alma en el ruedo ahí Ajá Imagínate cuando llegue el momento del tiempo de vals, cuando están bailando ahí en el... Imagínate la canción Tú no puedes soltar esa vaina sin que a esto lo llamemos un... Curiosidados, curiosidados ¿Por qué coño sé yo esto? Mejor me mato Curiosidadazo ¿Por qué coño sabes tú eso? Qué bueno, coño pues Habrá un universo paralelo donde eso pasó y qué lástima que no estemos ahí Cine Millonario El Podcast